Ven y bésame otra vez Necesito oler tu piel Poder mirarte a los ojos Como la primera vez No me digas que es mentira Tú también lo necesitas No lo vengas con más cuentos Porque lo que digo es cierto En tu mundo de color Es donde vivo yo No le pongas más trabas A tu corazón No me digas que no Vuelve, vuelve a mi vida Por favor quiero tenerte Falta tu amor y quiero verte Amarte y poder poseerte Solo estoy ya Vuelve, vuelve a mi vida Por favor quiero tenerte Falta tu amor y quiero tenerte Amarte y poder poseerte Solo estoy ya Una, dos y tres Volver a empezar He querido olvidarte Recuerda me va a matar Soy adicta a tu cuerpo Y a tu banda en el silencio Si quieres apostamos Y a una copa no llegamos En tu mundo de color En tu mundo de color Es donde vivo yo No le pongas más trabas A tu corazón Y no me digas que no Vuelve, vuelve a mi vida Por favor quiero tenerte Falta tu amor y quiero tenerte Quiero amarte y poder poseerte Solo estoy ya Solo estoy ya Vuelve, vuelve a mi vida Por favor quiero tenerte Falta tu amor y quiero tenerte Quiero amarte y poder poseerte Solo estoy ya Mira como duele haberte conocido Si tu ya no vuelves Quédate tu cariño Mira como duele haberte conocido Si tu ya no vuelves Quédate tu cariño Mira como duele haberte conocido Si tu ya no vuelves Quédate tu cariño Mira como duele haberte conocido Si tu ya no vuelves Quédate tu cariño